¡Tres, dos palmas! Tres, dos, tres, ni ganas, hombre. Y vamos con este tema para el solime no bailar a toda la gente que está sentada, que se pare a bailar, que se dé ánimo, para que goce la música en vivo. ¡Vámonos con este tema! ¡Y dice! ¡Vámonos con este tema! 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 ¡Vámonos con este tema!